Bueno, hoy es un día mío lluvioso, ya está acá nublado. Estos son mis vecinos acá, es el taxi que está pasando por ahí. Estoy acá acerquita de una calle principal que se llama La Caracas. Está en bici. Esto es una casa colonial, como ustedes ven. Está un poco desordenado mi cuarto. Pero sí, es una casa colonial muy linda. Acá tengo varias cosas. Todo esto que ven acá es arte, ustedes saben. ¿Ves? Perfume. Acá hay cosas, por ejemplo, territorio rojo. Es como vitaminas. Lo que comes es cola. Un bocadillo. Tengo piedras acá. Son como esmeraldas. Mucha piedra tengo. Aguardiente. Esto es tipo un licor. De anís. Un famoso farne. Farne. Ya está quedando poco. Avena. Quaker. Él siempre está feliz. Pero bueno. Acá tengo... Mirá que tengo acá. Yerba. Yerba. Yerba mate. Tengo mi planta carnívora acá. Mi plantita carnívora. Bueno, acá tengo todo. A ver. Cerveza. Esta es alemana. Esta es colombiana. Águila. No es tan rica. No es como aguada. Pero bueno. Tengo cola. Pone malta. Yo por eso es como la vitamina. A ver las cositas. El rayo. Yo no sé por qué hay un zapato. No sé por qué hay un zapato ahí. Mis cosas colgando ahí. Porque... Para que se seque. Mis calzones y las medias. Donde me iba a bañar. Mi sillón. Me quedé pensando. Haciendo cosas. Un sanguche me quedó acá. La tarjeta de Transmilenio. Plata. Voy a mostrar un poquito afuera como es. Este es el baño. Está bueno, ¿sí? Tranquilo. Voy a bañarse acá. Ese puerto mío que está acá al lado del baño. La escalera. Esto va a la cocina. Acá le muestro un poquito. Allá si se ve, está la montaña. Acá son las casas, son como tipo coloniales. Como esta que yo estoy. Estilo colonial. Está bonita. La defiende también, está buena. El jardín. Este es el jardín. ¿Qué se agogó? Ya está como que... Allá hay más casas, tipo colonial. Está bueno. Ese es mi cuarto que está ahí. La ventana de mi cuarto. No sé por qué. ¿Ves? Acá me pueden espiar. En mis cosas que yo tengo. El día está nublado hoy. Pero a veces sale sol, llueve. Y yo estoy así para entrar en la maleta, así. Y lloro. Esta gente salió. Están espiando, boludo. Ahí, bueno, vecinos. Están tienen short. Están remeras. No te ven. Allá es bueno, acá es así. Autos, taxis, carros. Normal. Ahora, no sé por qué. La gente a veces acá más cerrada. No sé por qué. Esta parte vamos para la cocina. Vamos a cerrar la cocina. Acá no se mequila, la cocina. Tiene la vista también, como la de mi cuarto. Gente. Mete un poquito. Ahí están coqueteando. Si hay que levantar, no puede. Si hay que eso besar. Bueno, más en la otra esquina. La cocina. La otra parte. Se ven los vecinos. Acá. ¿Y yo? Acá. Un cuarto libre. Este es otro cuarto libre. Que está para rendirse acá. Acá piden 700 mil pesos. Más o menos unos 250 dólares. De la misma vista que en mi habitación. Mi habitación sería que está acá abajo.